Miren lo que está ocurriendo ahora mismo, la policía, la policía, la policía tiene al diputado, al diputado Marcos Kroos. Miren como tienen al diputado Marcos Kroos, ese policía. Comenzó, explotaron una bomba, lo que ustedes están observando ahora, le tiraron una bomba a los diputados leonelistas frente al Congreso. La policía está atropellando, golpeando de manera agresiva a todos los diputados leonelistas. Acaban de explotarle una bomba en su propia cara a los diputados leonelistas. Eso está sucediendo ahora mismo en el Congreso Nacional. Gracias.